Quiero anexar que vengo en Venezuela Por allá, estamos pasando una situación muy difícil Gracias a mis padres Quiero anexar Quiero anexar Y felicidades a todos Que anexar, con los monstruos Y para navarra anexar Es parta de todo Hay que seguir entrenando Bien, man ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Sí, este es el vídeo que estáis esperando De mi viaje a Chile He tenido un tiempo Espectacular en Chile Me encantó conocer a la gente Me encantó conocer el país Y espero volver pronto, así que os dejo unas imágenes Increíble, Edith Nordin Increíble, no mentira, tengo que seguir mejorando Espero que os haya gustado este Edith Sí, esto fue algo de lo que hice brevemente en Chile Lo parto en dos para que el copyright ahí no me pille Y siga ganando un poquito de pastita Pero bueno, para Chile fui para una competición Una competición muy importante El Ken Guru Pro Stage de Chile Me invitó Miguel Mayorga, muchas gracias compañero Y nada, empecé la competición No empecé a bloguear casi nada antes de la competición Porque quería disfrutar, disfrutar del país, disfrutar de la gente Pero ese día la competición se juntaron 25 Competidores de distintas partes de Latinoamérica Era mi primera vez en Latinoamérica Y fue espectacular Os voy a dejar un preview de lo que fue la competición ¡Suscríbete! 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 Y hasta aquí suficiente, 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 a ver, yo sé que queréis el vídeo completo y os estáis quedando con las ganas, pero voy a pedir mil likes para que yo suelte el vídeo entero, mil likes, vamos a dejarlo en esa cifra, mil likes, me parece bien, cuando lleguemos a los mil likes, suelte el vídeo. Y otra cosa importante, antes de que empezase la competición, tuvimos una charla con los competidores, los jueces, de cara a los competidores, y creo que es algo interesante ese pequeño backstage, antes de la competición, entre nervios, ganas, etcétera, así que os lo voy a dejar, que echéis un vistazo a cómo nos dirigimos a las atletas, cómo se vive un campeonato de este calibre, y seguimos después con el siguiente clip. Bueno, ante todo, espero que disfrutéis mucho de la competición, este es el primer paso para uno de vosotros en el que entréis ya en la Liga, bueno, este ya es en la Liga Internacional, pero dentro de poco vais a poder llegar a lo que es la Liga Suprema de todos los que veis en los vídeos, así que tomároslo como una experiencia, porque cada vez que hacéis una competición de esta, ganéis más nivel, y es como cuando te peleas con alguien y a veces eres más fuerte y más fuerte y más fuerte, entonces ya solo que estéis aquí, es una experiencia grande, porque ya estéis representando a cada uno vosotros en vuestro país, pero sobre todo porque van a ver alrededor de todo el mundo, y esta es vuestra oportunidad para daros a conocer, porque una vez que os deis a conocer, ya vais a tener ese puente para llegar más lejos, y la gente va a querer traer a sus países, oye, ese man es que tiró el truco de no sé dónde ahí en Chile, queremos que venga a nuestro país, o queremos que compita nuestra stage, o queremos que tal, entonces aprovechar estos momentos, pero sobre todo no os pongáis nerviosos, no es algo, no se acaba el fin del mundo, esto es algo para que disfrutéis, para que lo paséis bien, obvio, todos queremos ganar, todos queremos ir a la superfinal, pero tampoco que jueguen en esos nervios esa mala pasada de caernos en los trucos, de que falle los trucos, y sobre todo no hagáis lo que nunca habíais hecho antes, es decir, si nunca os ha salido un 540, no lleguéis hoy e intentéis hacerlo, porque os vais a cargar la ronda, los fallos, en una competición de este tipo, te revienta, ya no entras en el top 3, si fallas, ya no entras en el top 3, a no ser que fallen todos, sería muy extraño. Bueno, aprovechando que estaba en Chile, sabéis muchos de vosotros los que me seguís en Instagram, y los que no, arroba Nordic Workout, seguirme ya, vamos a por los 30.000, que me dolía mucho el pecho, tuve una lesión en Dubai, no podía entrenar perfectamente, y ahí en Chile me encontré con unos amigos, que se llaman Pro Quiropratica, me siento súper orgulloso de poder ayudarles de esta forma, a promocionar también su trabajo, pero es que me ayudaron tan bien, me crujieron tanto, que merecen que ponga este clip, ¡vamos clip! Yo no puedo ir a editar después. ¡Uy! ¡My God! Entonces, lo que está pasando en el cuerpo de Martin, es que hay un problema en las costillas, por aumento de la atracción del pectoral mayor, que da lo total ancho. Esas costillas se fueron neurológicamente más hacia el lateral, así que las vamos a ajustar. ¿Y eso es debido a qué? ¿A qué tipo de ejercicio? Sobre todo los ejercicios isométricos, que eso genera mucha tensión muscular. Entonces, imagínate que está el hueso, está el músculo, y el músculo funciona moviendo otro hueso. Claro. Pero si está isométrico, el músculo empieza a fraccionar el hueso, que es la base. Por eso se subluxan las costillas. Necesito que te sientes con las piernas para acá. Siéntate. ¿Me siento? Sí, con las piernas tiradas. Eran echados, ¿verdad? Sí. Giro la cabeza para acá. Toma aire. ¡ xuál! JuntasFF Juntasf ¡Juntasf! ¡Ehhh! Son ahí bastante los huesos, eh Pues bueno, estos chicos me dejaron como nuevo Y si estáis en Santiago o Temuco Podéis visitarles Pro Quiroprática, lo tenéis en Instagram Aprovechando que estamos en Chile También visitamos algo de la cordillera Estuve con todos mis amigos en la montaña La verdad que fueron bastante risas Casi me caigo Casi se me cae la cámara Mucho barro, nos perdimos Pero nos lo pasamos genial Os voy a dejar uno de los clips Que es bastante entretenido, que estábamos bajando en la ladera Y seguimos con el vídeo ¡Vamos! ¡Oh, de una, de una! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eh! ¡Climfo! ¡Ven! ¡Ay! ¡Oledito! ¡Trolos! ¡Ven para acá! ¡Bien! Y por último a todos estos chicos que habéis visto en el video clip de la cordillera os lo quiero presentar porque son de lo mejor de latinoamerica y creo que es mi deber darles a conocer, impulsarles, por así decirlo, apadrinarles y que gracias a este video pues tengo más seguidores, se tengan a conocer, tengo más oportunidad de competir fuera Así que sin más, os dejo un pequeño edit de estos chicos que estuvimos entrenando el último día en el parque de Chile, vais a tener sus instagrams en la descripción para que les sigáis Y bueno, de verdad, son chicos muy humildes, me llevo mucha, mucha, mucha motivación de ellos y pues nada, vamos a por el clip I'm from Miami, bitch, yeah that's Miami streets, and all the haters wanna push us, try to give us heat, baby we live in East, so drop your shit and drop the beat, let's party in my streets and leave the hotel room with the T-sheets I'm no holds bar, baby I'm gung ho, they saying girl you ain't Jamaican accents, got to go, and I say hell no, hell no, I got Jamaica in my lungs, it's that good hydro I got that Barbie flow, I'm feeling irate, party work and chill on the beach all day, got corona in my head, got that iron in my blood, got my toes in the sand and my goddess the sun I'm shaking up the game, tryna test my luck, living life everyday by what comes up, yeah I'm working on some things, getting my weight up, I'm Helen Keller to the hate, I'm saying what, what, what I'm shaking up the game, tryna test my luck, living life everyday by what comes up, yeah I'm working on some things, getting my weight up, I'm Helen Keller to the hate, I'm saying what, what, what Yeah, yeah, yeah We in that heat wave, where people leave face Working to get paid, this town ain't all flip The girlies like, yeah, they like the heart race White girl on a white girl's face And now I won't, but we do it for the 3-0, 3-0, 3-0 We got enough bills, bills, bills So keep popping them pills, pills, pills I'm chilling in my booth, feet up VIP Bring my girls to that damn party, bro Don't touch me, I got my own money If you wanna drink for free, show my girls your body I'm shaking up the game, trying to test my luck Living life every day, about what comes up Yeah, I'm working on some things, getting my weight up I'm Helen Keller to the hate, I'm saying what, what, what I'm shaking up the game, trying to test my luck Buenísimo lo que hacen estos chicos Nada, vamos a terminar con este vídeo La segunda parte del edit de Chile Os quiero decir, acordaros, mil likes Y saco el vídeo completo del campeonato Kenguru Pro Por último, agradecer a todos los que habéis venido Os habéis acercado, me habéis pedido una foto Mira, voy a dejar uno de los clips por aquí arriba He sentido mucho amor La verdad que no pensaba que habría tanta gente que me siguiese Y que me mostrase tanto afecto, aunque fuese que nos conocemos a través de esta pantalla Y que, por así decirlo, habéis estado tan presentes Y de verdad me llevo un super buen recuerdo Espero poder volver Muchas gracias, como he dicho a Miguel Mayorga por la invitación A sus padres, por acogerme como si fuese su propio hijo Y a todos los guachos que estuvimos conviviendo en la casa Y nada, sobre todo a toda Latinoamérica Que espero volver pronto, la verdad Hoy yo me voy aquí dentro Último edit Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 Por último, a aquellos que no se suscrito Porque el 20%, sólo el 20% de la gente está suscrita ¡Por favor, suscríbete! Tengo nuevos vídeos para ti, nuevas rutinas para que mejores Dale, suscríbete. Campanita de notificaciones, ahí abajo Entra en clip del final 18 fuck 5 hoes In 2 days Don't know where I'm getting